¿Qué es el Internet de las Cosas? Hace algunos días alguien me preguntaba que era el Internet de las Cosas y vino a mí un recuerdo muy bonito, cuando yo era joven, tenía alrededor de 14 años y mi padre me regaló una caja para hacer circuitos, donde yo conectaba cosas, sensores, temperatura, entre otras cosas. Traigo ese recuerdo porque para mí el Internet de las Cosas es tener la oportunidad de conectar las personas, las empresas, los proveedores, las aplicaciones y especialmente las cosas para tener un beneficio, tener un propósito, una intención de cambiar nuestro mundo, nuestro alrededor y cómo hacemos diariamente nuestras actividades en nuestras organizaciones. ¿Cuántos dispositivos personales tienes tú conectados a Internet? Según la empresa consultora de Gartner, cada uno de nosotros vamos a tener alrededor de 8 dispositivos personales conectados a Internet, intercambiando información. ¿Esto qué implica? Que esa información sea segura. Pensemos especialmente, sobre todo sobre la privacidad, sobre esos derechos de esa información que tenemos. Entonces es muy importante tener en cuenta el tema de la seguridad, el tema de la integración y conectar no solo las personas, los dispositivos, sino las organizaciones. Esto no es solo de dispositivos, de sensores. El Internet de las Cosas es mucho más. Es cómo generar valor, obtener beneficios por medio de las conexiones. Hoy en día estamos en la economía de las conexiones y es la oportunidad para ver cómo tú sacas provecho de esas múltiples conexiones, incluyendo las cosas. En nuestra Universidad AFIT, por medio del Centro de Educación Continua, hemos construido un nuevo programa acerca del Internet de las Cosas. Durante este programa vas a tener la oportunidad de manera práctica realizar un proyecto durante cada uno de los módulos y de manera práctica entender cómo el Internet de las Cosas puede cambiar, enriquecer o extender los procesos, las actividades y las funciones que tú realizas a diario. No solo a nivel personal, sino dentro de tu organización. Queremos invitarte entonces a que participes y hagas parte de esta oportunidad tan interesante de conocer un poco más el Internet de las Cosas y cómo transformar nuestro hábitat y nuestra organización.